Este episodio del show de Bitcoin está patrocinado por usgoldcoins.com 1800hotcoin y Mezzy Grill y tradehill.com y mountgox.com Bienvenidos a episodio número 5 del show de Bitcoin. Yo soy Manny Manna. Yo soy Edward Hale. Bienvenidos. Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas que han pasado en la última semana. Vamos a hablar de mountgox, de algunos intercambios y qué está pasando con el mundo de Bitcoin. Y también Bitbills, que es una manera de aguantar, ver, tocar Bitcoins, que a lo mejor va a ayudar a mucha gente a empezar con Bitcoins. Sí, en manera física. En manera física. En forma física, sí. Sí, porque cuando yo explico Bitcoins, todo el mundo siempre me pregunta, oh, si no lo puedo tocar, no lo puedo ver, cómo trabaja, entonces, si no es algo físico. Y también queremos hablar sobre la conferencia que viene el mes que viene aquí en Nueva York, es agosto 19 hasta el 21, es un fin de semana y lo vamos a tener aquí en Nueva York. Bueno, estamos todavía tratando de organizar a dónde va a ser, porque lo íbamos a hacer aquí en el estudio, pero hay mucha gente que quiere venir de todas partes del mundo, así que estamos tratando de buscar una locación que podamos hacerlo. Así que vamos a estar hablando de eso en próximas semanas también, pero para que tengan la información, pueden ir al bitcoinconference.com, que es Bitcoin Conference, creo que está en la pantalla. Chris, ¿puedes poner la dirección? Sí, y eso va a ser increíble, va a ser la primera vez que algo así va a pasar con Bitcoin y hay tantos negocios y gente interesada en esto, va a ser muy interesante lo que puede pasar con ese intercambio de información. Sí, otra vez es agosto 19 hasta el 21, bitcoinconference.com y vamos a tener, creo que está confirmado que vamos a tener a Gavin Anderson, que es uno de los técnicos mayores en el mundo del Bitcoin. Y también tenemos otras personas que estamos tratando de tener contacto ahora para que puedan hablar en la conferencia y además de eso, tenemos muchos negociantes y gente que está haciendo nuevas aplicaciones y distribuciones. Para usar Bitcoin, intercambios de todas las clases. Sí, métodos de cómo usarlo en tiendas físicas y no en línea. Y sí, vamos a tener también, bueno, además de toda la gente que quiere venir, también queremos darle por lo menos 5 o 10 minutos para que puedan hablarle a toda la conferencia durante el fin de semana. Así que si ustedes tienen algo que están desarrollando ahora alrededor de Bitcoin, pueden venir acá a presentarlo para que todo el mundo se dé cuenta y por supuesto vamos a estar haciendo los shows de Bitcoin también esa semana. Así que pónganse en contacto con nosotros si quieren venir o quieren que hablemos de algo. Sí, esa información se puede encontrar en Bitcoinconference.com. El sitio está en la pantalla y también con las fechas. So, vamos a empezar, empezamos con Mao Gox. Sí, si quieres, bueno, si quieres hablar sobre los foros de todos los intercambios primero. Como tú quieras. Sí, porque yo tengo que sacar esa información que la tengo en esa compradora. Oh, ok. No hay problema. Pero de Mao Gox eso es rápido. Sí, es. La semana pasada hablamos de la autentificación de dos factores. Exacto. Pero de TradeHill.com. Sí, TradeHill tiene muchas más opciones. Mount Gox salió con algo que se llama YubiKey y es un producto nuevo que se tiene que pedir con Mount Gox. Y para que la gente que no sepa en Mount Gox es el intercambio más grande de Bitcoin, que ellos procesan 90% de todo volumen de transacciones. Y esto es como ellos están haciendo las verificaciones o la autenticación de dos factores. Sí, y para decirles también que yo creo que ya están dejando mensajes sobre los otros shows que hicimos sobre esto en inglés. Que hay gente que está diciendo que por qué tienen que cobrar por esa, por la llave de Yubi, que le llaman YubiKey. Y hablamos con Mark de Mount Gox, que él es el dueño de ahí. Y él dice que no, que no están haciendo ganancias sobre eso, que más o menos seguro que eso es lo que cuesta. Incluyendo, a mí me lo mandaron sobre noche en Express Mail y seguro que están cobrando 30 dólares. Sí, no están ganando mucho. Entonces no creo que estén ganando nada con eso porque solo desde Tokio que me mandaron la llave esa de Yubi, de un día para otro, tiene que costar por lo menos 20 o 30 dólares creo yo. Así que para ustedes que sepan que no creo que están cobrando porque también en Trade Hill ellos no cobran nada, pero también es un sistema bien avanzado que se usa con el teléfono a través de texto o voz. Y esta es una forma física de poder autentificar. Trade Hill tiene esa opción, un nombre diferente, casi lo mismo. Es como algo físico, lo enseñamos ahorita en la cámara, pero algo físico, muy chiquito, puede tener el logo de Mount Gox o no lo puede tener. Y lo que hace, genera un clave o un contraseño de un uso. Y de 44 carácter. Sí, 44 carácter. Sí, dígitos y números y toda esa cosa loca. Es una manera diferente de hacerlo como de Trade Hill, pero es algo muy importante porque necesitamos seguridad en los intercambios. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora... Y esta es como una clave, una llave que usa flash, ¿no? Sí, es como de USB. La computadora va a pensar que es un keyboard, como teclas virtual. Oh, ok. Y tú oprimas un botón aquí y entonces te dejan... Sí, entonces lo pones adentro del porto de USB y entonces la manera... Porque Bruce lo hizo y él la puso al revés. Y la manera de saber si está funcionando es porque inmediatamente se alumbra una luz verde. Sí, y tú sabes qué? Lo podemos enseñar ahora. Sí, creo que vamos a cambiar la cámara ahora para que puedas ponerla ahí. Y sí, lo que tienes que hacer es... Manny va a enseñar ahí cómo hacerlo y la manera que se hace es... Es súper fácil. Ni lo tenemos que enseñar, pero lo vamos a enseñar. Sí, para que... Para el video, ¿por qué no? Sí, para que la gente lo pueda ver antes de comprar. Claro. Ok. Un segundo. Sí, espérate un segundo. Y la manera es que tienes que ir a MyBitcoin... Perdón, a Mtgox.com. Y ya debes de tener un usuario y la contraseña que ya tienes. Sí. Y una vez que entras de una, como siempre has entrado, puedes poner... Entonces te pregunta por la llave de Yubi... Sí, este es el YubiKey. Es muy chico, no es nada loco. Y en el centro ahí, tú vas a ver que tiene una luz. Una vez que está dentro de la computadora, ¿sí? Sí. 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 A Mtgox. Top right. Con el usuario y el contraseño. Y entonces me va a pedir el YubiKey. El YubiKey. So, déjame hacer eso ahora. Nosotros usamos KeyPassX. Que es muy recomendado. Sí. Eh... Bruce hizo la... Un... Un video de cómo usar KeyPass. Oh, shit. We have to edit that out. That is showing all your passwords. Well, it shouldn't show passwords. Entonces pones tu nombre. Sí. Y lo que yo voy a hacer... Y tú... Solamente lo voy a exprimir. Así. Y... Y ya entró. Pero no enseñaste cómo lo hiciste. Y él no cambió la pantalla. Así que... Eh... Tienes que ver ahí como... Para que... Si lo hacemos de vuelta, es tan fácil. Es bien fácil, sí. Es increíble cómo trabaja. Ok, so... Entonces, una vez que pones tu... Tu nombre. Tu clave. Te pregunta por la clave de UB. Entonces... Ahí es donde vamos a estar ahora. Una vez que empiece... Puedes poner la computadora, Chris, por favor. Para que ellos puedan ver lo que él está haciendo. Primero. Entonces, después... Ok. Ahora vamos a... Ahora está pidiendo el UB Key. Ahora está pidiendo el UB Key. Ahora lo que yo iba a hacer. Ahora puede ir de nuevo, Chris, a la otra pantalla, por favor. Sí. Ok. So, lo que yo iba a hacer, lo oprimo aquí. Y ahora de vuelta a la computadora. Y ya entramos. Algo muy rápido. No demora nada. Eh... Autenticación de dos factores. Así... Yo sé que solamente yo puedo entrar en la cuenta. Y no otro usuario que quiere robarme o hacer algo malicio. Entonces, hay otra llave también para... Es la misma llave, pero otra contraseña. Otro pedido, sí. Para poder sacar dinero de la cuenta. Sí. Es diferente. Y eso se puede hacer si vemos la computadora. La pantalla. La computadora, sí. 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 Es donde puedes sacar dinero que se llama withdrawal. Uh-huh. Y entonces puedes poner ahí los datos de lo que vas a sacar. Oh, sí. Exacto. Entonces te va a preguntar por la contraseña del... Para poder sacar el dinero. Sí. Es diferente... Se aguanta... A la otra. Que entonces hay dos formas de hacerlo. Hay una de tres segundos es para entrar adentro de tu cuenta. Uh-huh. Y para poder sacar el dinero, tienes que apretar el YubiKey por... Sí. Como cuánto? Cinco segundos o algo así? Tres segundos. Por lo menos tres segundos. Entonces ahí le dicen pase suave y pase dura o algo así. Sí. Un long press y un short press. O este para tres segundos. Entonces para sacar dinero hay que apretarlo por lo menos tres segundos. Sí. Y entonces entra esa clave que de un uso. Ajá. Y entonces tú pones tamaño y la dirección. O como tú lo quieres hacer. US Dollars. Hay diferentes métodos de sacar dinero en Mt. Gox. Uh-huh. Pero básicamente eso. Es muy simple. Si ya tú sabes cómo usar Mt. Gox o usar tu email. Es casi lo mismo. Sí. Exactamente. Es bien fácil. Y ahora podemos tener la seguridad que... Necesitamos. Que necesitamos. Sí. Exactamente. Sí. Que hay bancos que usan un sistema similar. Por lo menos están usando un sistema que está usado en los bancos y... Pero sí. No... Pero yo no te había dicho que... Que... No te había oído decir que... Que nunca habías visto un banco que tenía tanta seguridad. De Trade Hill. Como lo hace Trade Hill. Trade Hill lo hace diferente. La única protección que yo sé que ofrecen los bancos es algo físico. Como un YubiKey o algo similar. Y... Y eso existió por un par de años. Y... Por esa razón... Ah... Tú sabes... Es muy efectivo. Esto ha estado por muchos años muy efectivo. Trabaja. No tenemos que probar nada. Ah... Está usado por bancos. Pero yo nunca vi nada como lo que hizo Trade Hill. Sí. Que es muy interesante porque es tan fácil de usar, pero tan seguro. Usualmente para ser muy seguro, no es muy fácil. O si es muy fácil, no es muy seguro. Sí. La semana pasada, como dijimos anteriormente, demostramos cómo funciona... Sí. La autentificación de dos factores en Trade Hill, que es un poco diferente. Es el mismo concepto. Sí. Pero es de diferente forma. Sí. Uno de los métodos de Trade Hill era algo físico. Casi lo mismo. Pero de diferentes nombres. No es nada loco. Los dos son lo mismo. Trade Hill, obviamente, es más fácil. Pero lo que importa no es qué fácil es la seguridad. Sí. Y me gustó también... Me gustan las dos diferentes clases de formas, pero... Me gusta cómo funciona la que hicimos con Trade Hill. Sí. Porque ellos... Ellos... Si hay alguna clase de fraude, ellos inmediatamente saben. Exacto. Y tú puedes poner en tu... En el teléfono o algo puedes... Oh, sí. Te pide permiso en el teléfono para hacer algo. Y tú lo puedes declinir o declinar. Sí. Sí. Lo puedes rechazar. Rechazar o tú lo puedes aceptar. Y si tú lo rechazas, entonces te va a preguntar. Ah... Esto fue sin querer. Esto fue fraude o cancelar. Oh, sí. Y si tú oprimas esto fue fraude, entonces le va a dejar... La gente saber en Trade Hill que... Posiblemente hay fraude. Sí. Y lo hicimos en el show en inglés y Jared que es el dueño de ella, inmediatamente en su computadora salió que alguien estaba poniendo que era una fraude y entonces ellos pueden inmediatamente cerrar, o no cerrar tu cuenta, pero por lo menos parar cualquier transacción que siga después de eso. Sí. Que para mí es muy importante. Yo creo que las dos diferentes formas tienen sus beneficios. Lo que puedo ver con el de Mt. Cox es que si se te pierde la llave, entonces ya no puedes entrar a tu cuenta. Correcto. Y le preguntamos a Mark que es el dueño de Mt. Cox y él dice que si eso ocurre tienes que llamarlo inmediatamente o con email y ellos te mandan uno al día siguiente a través de correo expreso. Como si tú pierdes tu YubiKey. Si pierdes la YubiKey, ajá, exactamente. Ok. Es la única forma porque si no tienes la YubiKey no vas a poder entrar a tu cuenta. Wow. Que con la diferencia con TradeHealth que yo creo que si tienes un problema siempre puedes llamar allá, pero ellos inmediatamente pueden corregirlo. Mucho más flexible. Mucho más flexible por el sistema que están usando que por la compañía DualSec o Dual Security. Dual Security, ajá. Sí. Muy interesante. Sí. Eso es básicamente todo por Mt. Cox. Si no saben Mt. Cox ellos pararon el intercambio con los Euros porque tenían problemas con el sistema de banco. Yo creo que cambiaron la regulación o algo así. Ya TradeHealth está listo con Euros. Ellos usan Euros como su propio deviso. Como trabajan Mt. Cox ellos convierten el Euro a dólares de los Estados Unidos y entonces hacen el intercambio así. Y han tenido obviamente problemas con eso. Sí. Muchos delays. Sí. Sí. Han tenido el tiempo no les han guardado para poder llegar al punto de aceptarlos y convertirlos en euros propiamente. Porque demora demasiado. Sí. Pero sí sé que también están aceptando divisas de Australia y canadiense en Mt. Cox. Sí. Dice súper pronto. Yo no lo veo aquí. A lo mejor ya está en el tiempo que a lo mejor ya tú vas a ver este episodio. Ya va a estar listo. Si no el próximo día o muy pronto están diciendo. Y sé que Mt. Cox también ellos esta semana dijeron que ya al fin de esta semana que hoy estamos al 20 de julio. Ellos están pensando que ya van a aclarar los problemas que tienen con el Euro y van a poder continuar de aceptar los Euros para ustedes en España que están allá oyendo esto. Y para los dólares de Canadá, ellos tienen un intercambio específicamente para Canadá que se llama Vertex, que es algo nuevo. Pero en las primeras semanas de ese intercambio ya hicieron más de 100 mil dólares en transacciones que por un intercambio nuevo no es tan malo. Sí. Sí. Definitivamente. Ok. Entonces, hablamos de YubiKey, hablamos de las divisas de Mt. Cox, la otra cosa es también un anuncio grande esta semana que Mt. Cox adquirió otra compañía que se llama… X-L-I-V-I punto com… V-E. V-E, perdón. Sí. Live, Mt. Cox live punto com. Y entonces ese es un sitio de web que… Lo que hace es tomar la información en tiempo real, como se llama, de todos los intercambios que están pasando o las transacciones que están pasando. Y entonces ellos usan esa información para hacer como charts. ¿Cómo se dice charts? No sé cómo se dice, pero… V-E, como gráficas. V-E, si van a mi pantalla de screen presenter… V-E, de esta presenter… V-E, ok, este Mt. Cox live aquí. V-E, esto está enseñando todos los pedidos, está enseñando la última 25 horas, el último precio y está… V-E, sí, enseña la profundidad… perdón, la profundidad de las compras y las ventas. V-E, al mismo tiempo es en vivo, ¿no? V-E, en este sí, en vivo. Y en este lado tenemos Bitcoins. En este lado tenemos dólares de los Estados Unidos. Y entonces aquí tenemos el mercado, el precio del mercado. Y lo que es… V-E, el mercado de Mt. Cox, ¿no? V-E, sí, exacto. V-E, entonces en este momento está en dólares, que es 13 dólares y 63 centavos. V-E, el alto es 14, el bajo es 13, 40. Y entonces me acabo de dar de cuenta, porque esto no lo vi el otro día, que mientras las transacciones ocurren, en la pantalla arriba, en la parte derecha, se puede ver cada transacción. V-E, aquí como dice, Bitcoins USD 1263… se me perdió. V-E, sí, y entonces cada par de minutos va a ser un… un update, como se llama. V-E, sí, va cambiando en vivo. V-E, sí. V-E, por eso que se llama Mt. Cox Live. V-E, sí. V-E, y es muy interesante porque va a representar la información de los cambios o lo que está pasando en vivo y mucha gente usa esa información para ver qué está pasando con el mercado. V-E, sí. V-E, sí, ya tú estás… tiene experiencia en Forex o en cambiando divisos, eso es una herramienta muy importante. V-E, va a ayudar bastante. V-E, sí. V-E, y yo sé que la otra cosa que hablaron, pero no entendí muy bien exactamente, a lo mejor lo puedes explicar tú, Manny, de Mt. Cox Live.com también, que están… V-E, haciendo una aplicación para Android. V-E, sí, ellos tienen una aplicación de Android que me imagino… yo no lo usé todavía, eso, perdón, pero me imagino que van a enseñar esa misma información, pero una aplicación de Android que… V-E, es un sistema de operar para teléfonos inteligentes, como se llaman, que son muy populares. V-E, pero es para poder hacer comercio, ¿no? V-E, no creo. V-E, o sea, ¿no? V-E, sí. V-E, ¿es para poder cambiar entre tú y yo? V-E, es para información sobre el mercado de Mt. Gox, porque la aplicación es de Mt. Gox Live y no de Mt. Gox. V-E, oh, ok. V-E, y entonces básicamente aquí dice que es una gráfica de los pedidos de Mt. Gox y enseña cuántos bitcoins o cuántos dólares… V-E, oh, wow. Ok. Y te deja saber cuántos pedidos tienen que estar llenados para llegar a un precio. V-E, que eso es muy interesante. V-E, o si tú quieres saber cuántos ventas o cuántos pedidos de vender tienen que estar llenados para bitcoin para llegar a 40 dólares… V-E, ah, sí, estoy viendo eso ahora sí. V-E, o SD. V-E, entonces te va a dejar saber qué tiene que pasar para ver eso. V-E, si pones el aro en alguna parte de la gráfica, lo estoy poniendo ahí en el medio del color azul con el amarillo… V-E, oh, sí. V-E, que uno es venta y otra es compra, y estoy en la parte azul y dice… V-E, y entonces inmediatamente sale el precio… V-E, y entonces cuánto en dólares es requerido para poder comprarlo a ese precio… V-E, oh, wow. V-E, y cuántas bitcoins hay por ese precio… V-E, y es sólo una… seguro que es una cuenta que está ofreciendo eso a ese precio. V-E, sí, la diferencia para subir un par de pesos… V-E, son diez de miles de bitcoins que se tienen que intercambiar. V-E, eso es mucho dinero. V-E, sí, es una herramienta muy buena para poder ver… V-E, por ejemplo, si quiero comprar 200 bitcoins, puedo ver más o menos cuánto va a costar… V-E, sí. V-E, para poder comprarlo. V-E, está muy bien. V-E, creo que hicieron muy bien en comprar este negocio para su propio uso y… V-E, le pueden ayudar a ellos. V-E, sí, le va a ayudar bastante. V-E, la otra cosa que no te había hablado a ti, pero… V-E, y no creo que tú has visto el programa, el episodio en inglés, pero ellos también están trabajando… V-E, tienen como una caja… V-E, que es una cajita blanca… V-E, y es una… un punto… V-E, es como una caja registradora. V-E, sí. V-E, y lo van a usar para poder… V-E, hacer comercio. V-E, o sea, si yo tengo un negocio, puedo usar esta cajita. V-E, como un punto de venta. V-E, sí, no le han puesto nombre todavía y todavía están desarrollando la aplicación de la caja. V-E, dicen que ya más o menos en noviembre de este año van a poder ponerlo en forma beta para que la gente lo pueda empezar a usar. V-E, pero es una caja que como yo como comerciante puedo usarla y entonces tú me puedes pagar y entonces con esa caja, con un QR Code, la caja registra la información y entonces va inmediatamente a la cuenta tuya de Mt. Cox. V-E, que si yo soy comerciante, eventualmente puedo, con la misma caja, puedo ordenar en la aplicación que cuando entre Bitcoins a mi cuenta, se conviertan a USD y inmediatamente salga de ahí a mi cuenta bancaria también. V-E, así que va a ser un sistema muy bueno, creo yo. V-E, sí. Y yo sé que hay otro sistema similar que van a salir pronto. V-E, sí, hay muchas de estas cosas saliendo ahora y… V-E, sí, claro que lo vamos a cubrir aquí. V-E, sí, definitivamente. Y si ustedes oyen de algo o tienen alguna pregunta, por favor, mándenos un e-mail, un mensaje. V-E, sí. Manny, arroba, OnlyOneTV. V-E, o el mío que es ed at OnlyOneTV.com. V-E, sí. Y tu sabes, OnlyOne está escrito, O-N-L-Y-O-N-E-T-V-E. V-E, de Victor, punto com. Y entonces Manny, M-A-N-N-Y. Entonces ED es muy fácil, ED. V-E, sí, exactamente, OnlyOneTV. V-E, entonces, yo creo que eso es todo sobre Mount Gox. V-E, creo que ya estamos en un lugar mejor de seguridad. V-Sí. V-E, con las dos cajas de intercambio que es Mount Gox y Trade Hill. V-E, y hay otros intercambios que salieron que están enfocados en seguridad también. eso lo queremos cubrir también en el futuro entonces un minuto para nuestros patriciones patrocinadores patro-ni-za-dores el primero usgoldcoins.com es el número 1800HotCoin si tú estás en los Estados Unidos llámalo y ellos te pueden ayudar, hasta yo me imagino ellos te pueden ayudar si están en otro país, ¿verdad? si, yo creo que no creo que tengan teléfono directo para llamar de otro país, pero pueden siempre mandarle correo electrónico oh si, ellos son muy accesibles y siempre les gusta ayudar y explicar sobre tu sabes el silver si, la plata y el oro ellos venden plata y oro de antiguas o numismáticas y el señor Andrew Goss que él también tiene vamos a empezar un show aquí sobre dinero si, que se llama el mundo real de dinero si, él es un historiano de divisas americanas más que todo y y él es el experto a mí me ha ayudado bastante en todas estas cosas y y él es el dueño de usgoldcoins.com yo espero aprender mucho de él si, yo he aprendido más de la mitad de lo que yo sé creo de él así que ese es usgoldcoins.com si, entonces segundo muy importante mezzigrill.com ellos son lo primero en Nueva York que aceptaron tu sabes puede comprar comida con bitcoin y por un tiempo nadie lo usó tu sabes maybe una o dos personas en el mes pero cuando el precio de bitcoin subió el interés en ese ese tipo de usos crecieron mucho y ahora casi cada semana ya tienen cámaras ahí entrevistas están creciendo o están explotando mucho porque aceptan bitcoin y muy interesante ver como eso está evoluando y que está pasando con eso hay comida muy rica de que yo escucho todavía no yo tengo que ir a una de estos días y a comprar con bitcoins porque yo quiero decir que yo compré mi comida con bitcoins si todo el mundo está yendo allá ahora para poder hacer eso porque solamente para probar el punto que se puede hacer exactamente y como él dice que la prensa ha estado locos allá con ellos entrevistándolos entrevistándolos a ellos para saber cómo es que funciona comprar comida con bitcoins y la razón que ellos aceptan eso porque Bruce y yo vamos allá a comer todo el tiempo y nos hicimos amigos con Marwan que es el dueño y él inmediatamente quería patrocinar a lo que estábamos haciendo aquí porque él cree que lo que estamos haciendo aquí es muy importante y quiere poner su nombre atrás de lo que estamos haciendo así que gracias Messi Grill si muchas gracias necesitamos gente así para que bitcoin pueda crecer y ellos están en la 8 avenida y la 55 calle aquí en Manhattan y algunos bloques sur del Columbus Circle si exactamente y entonces tenemos tradehill punto com claro son muy importante un intercambio segundo intercambio más grande y si tú usas nuestro acogido de referral es el TH guión R 141 y así tú puedes ahorrar en todas tus transacciones con tradehill 10% te quitan por vida y 10% si hace muchas transacciones es mucho o si tú lo cuentas de un año un año mucho y también tiene un sistema de referencia de referrals que si alguien si tú pones tu código de referral entonces también te dan descuento arriba de eso si que es muy interesante así más gente lo pueden usar y todo eso todo el último mount cox el diviso o intercambio más grande de bitcoin ellos están haciendo mucho para la seguridad y y estamos viendo la dirección que tenemos que ir con eso para mantener seguridad y asegurar dinero que mucha gente están transacciones muy grandes en dólares y lo tenemos que proteger si ellos dominan como me dice 90 yo creo que más de 90 por ciento del mercado de bitcoins así que para un intercambio es bastante y siempre bueno vamos a hablar eso porque es uno de los temas del foro que hay bastantes intercambios que están empezando ahora y queremos hablar sobre eso así que gracias a nuestros patrocinadores y por favor ustedes los televidentes por favor vayan a su sitio web y díganles las gracias por tener este show aquí para ustedes y entonces yo quería hablar solamente un par de minutos hay algunos nuevos intercambios y algunos interesantes para Sudamérica y Latinoamérica y también para el euro porque la gente de España muchos van a usar el euro también uno que va a ser nuevo se llama mercado bitcoin y se ve como este hoy que debe de estar vivo y como se dice en inglés bitcoin market se llama mercado bitcoin en inglés y en español es de Brasil y entonces ellos van a usar dólares de Brasil y entonces dice aquí que bitcoin de Argentina que otro intercambio la gente de Argentina van a usar ese intercambio también si tú estás buscando el mercado bitcoin punto com estoy buscando ahora se llama mercado bitcoin punto com punto br ok y es el sitio de ese br por Brasil si yo lo pongo aquí este mercado de bitcoin seis días más y trece horas y van a estar empezando si eso va a ser noticia grande para Brasil que es el país más grande de latinoamérica de latinoamérica y entonces Argentina que tiene mucha influencia también a lo mejor los países como Uruguay y Paraguay pueden seguir Argentina en usar ese intercambio entonces otro que tenemos que también iba a ser interesante con Tradehill ellos tienen tú sabes ellos intercambian entre los pesos de chilenos chilenos y eso ha estado creciendo y ya un como mercado que se puede respetar porque hay volumen ahí y hay gente usándolo y eso es muy bueno necesitamos que la gente lo use si jared hoy de tradehill estaba diciendo que si el mercado de tradehill en chile definitivamente está tomando tracción ahora y hay una economía ahí de bitcoin y entonces también dijo que en perú también estaban tratando y tratando pero no han podido no hay mucho interés en eso por ahora no pero esperamos que con este show podamos alumbrar un poco la luz de bitcoin en sudamérica y en otros países sí porque muchos de esos países ya están desarrollando con internet y están cogiendo internet más rápido y están viendo cosas que nunca vieron antes y tanta información en internet es muy importante tratar de llegar a todo mundo en esos países en sudamérica especialmente que se ve como ellos son lo que buscan lo más shows de internet que otros países que aquí en los estados unidos o canada eso va a ser muy interesante como eso para mí creo que una manera de poder usar los bitcoins en estos países latinos es a través de intercambios porque hay mucha gente que trabaja aquí en estados unidos y manda dinero hacia sus países respectivos y con bitcoins pueden saber que no van a tener ninguna carga de transacciones y puede ser totalmente gratis si tienes conexión con otra persona que está usando bitcoins absolutamente y una manera es rápido también si tú tienes acceso a un acompador instantáneo si y lo que es bueno de eso tú no vas a pagar una transferencia internacional que puede costar mucho tú no vas a pagar para moneygram o western union que también es mucho y cobran mucho o un cable de banco que también es mucho cuesta bastante porque es internacional si cuando ellos te mandan los bitcoins y tú vives en chile o uno de los países que tiene los divisas que tú usas tú eso se va a mandar a tu cuenta local y eso no hay nada mejor que eso sí y yo pienso que no quieran cambiarlo a su divisa inmediatamente porque como podemos ver la historia que bitcoins el precio sigue subiendo y creo que sería más inteligente quedarse con unos bitcoins que cambiarlos todos de una vez a una divisa que como los Estados Unidos que va bajando todos los días y que va perdiendo el valor igualmente exacto y entonces para los euros hay algunos intercambios hay uno que se llama bitcoin 7 que es un poco nuevo y ellos dejan ellos hacen lo que se llama SIPA transfers que un tipo de transferencia entre bancos de Europa y entonces hay otro que se llama bitcoin bitmarket punto eu y ellos son un intercambio de Europa también y lo que hace Mt. Gox ya lo dijimos que ellos cambian los euros a dólares y eso no es muy bueno porque entonces eso está influyendo el precio de los dólares no hay nada no hay información o datos del mercado para Europa que es muy importante tener así podemos ver qué está pasando ahí estos intercambios que existen es muy bueno para bitcoins en Europa en España en todos esos países especialmente que hay muchos problemas en esos países con los bancos central ahora esta semana están hablando de Italia que está mucho peor que España y España es lo único que hemos estado viendo además de Grecia pero ahora dicen que ahora Italia está mucho peor que España y Portugal quien sabe la red la verdad siempre está adentro pero no se sabe exactamente honestamente no es bueno decirlo pero es bueno que cosas así pasen así la gente puede ver que el sistema de de visas que tenemos no está trabajando el sistema de bancos que tenemos no está trabajando no tenemos que usar bancos centrales que o gobiernos o a tener fe en estos gobiernos que pueden dejar estas situaciones que pasen la primera vez tú sabes como trajan los bancos centrales tú sabes el dinero el diviso no tiene valor tiene valor porque el gobierno dice que tiene valor entonces ellos imprimen más y más dinero y cuando ellos hacen eso eso crea inflación y ese es el problema ellos no pueden pagar los préstamos hay inflación porque están imprimiendo más dinero para cubrir todo y está pasando esto aquí también que estamos casi bancarrota aquí sí y eso está pasando en todos los países que usan divisos que se llaman fiat currencies y esos son divisos que tienen valor porque un gobierno o un banco dice que tienen valor lo está respaldando sí eso va a ser muy interesante cómo eso pasa por eso yo quiero tener muchos bitcoins cuando eso pase y voy a estar un poco más menos protegido sí vas a poder dormir más tranquilo en la noche definitivamente sí porque antes de que yo escuche bitcoins yo soy muy joven pero yo no quiero que mi futuro yo voy a tener problemas con dinero o vivir o como los mil novecientos treinta como el great depression que estuvo aquí que hay líneas y líneas para comida eso pasó para Rusia también en Soviet Union tú sabes que era increíble para comprar un pedazo de pan era como 18.000 tú sabes rupos o lo que sea eso pasó en Zimbabue también en África es una divisa bien clásica para poder explicar eso porque ellos han subido tanto y han quebrado y empezado de nuevo es increíble lo que ha pasado en Zimbabue pero vamos a hablar de bitbills bitbills pero quería decir una cosa antes de eso que en realidad no estamos recomendando ninguno de estos intercambios que estábamos hablando anteriormente como podemos ver hay muchos intercambios que están naciendo ahora y queremos decir que también es imposible poder predigir cómo estos intercambios se van a desarrollar y además eso si son legítimos si lo que es muy bueno de bitcoin es la comunidad si tú vas a usar un intercambio verifica con la comunidad bitcoin.org que ellos tienen foros ahí y también hay foros en español ahí también sí foros en español en francés en todos diferentes idiomas chino y es muy importante averiguar con la comunidad que están usando un intercambio que tiene reputación sí aún así no uno no se puede guiar completamente por eso pero por lo menos es un camino que uno puede tomar y esa es la cosa que quería decir que es muy importante decir buena cosa que sí y nosotros siempre bueno nuestros patrocinadores son que dominan el mercado más que todo y ya tienen la reputación así que y además de eso se han lo hemos entrevistado aquí en pantalla se pueden ver la cara no están tratando de esconderse de ninguna forma que puede ser una clave que pueda ayudar si están contemplando usar un intercambio que sea bien barato o que sea muy real para ser de verdad así que tomen precauciones por favor cuando van a usar un intercambio nuevo lo único que puedo decir es que si quieren usar algo nuevo como él dice vayan al foro y para que puedan ver exactamente si la reputación pero además de eso si quieren usarlo sin saber eso usen un bitcoin o menos para poder hacer las transacciones y a ver cómo esto funciona sus aplicaciones así que podemos seguir ahora y entonces quería hablar de los bitbills en el show de bitcoin en inglés tuvimos el founder tú sabes el dueño de la compañía de bitbills y lo que pasó es estos son como tarjetas físicas que aguantan el valor de bitcoin y como trabaja no se puede usar el valor del bitcoin que está en la tarjeta sin destruir la tarjeta porque aquí tiene como una seguridad puesto y ahora te va a enseñar ahí en la otra pantalla y tuvimos como él dice el fundador de bitbills y tienen dos formas de bitbills y la que él te va a enseñar ahora en un minuto es la forma tradicional que él le dice como prepagado sí y y es y dice la divisa el el tamaño sí la cantidad la cantidad sí por ejemplo en esta que él está enseñando es una sí es un bitcoin un bitbill y entonces tú ves aquí que aquí que tiene seguridad aquí así tú no puedes ver cuál es el cogido aquí esta es la llave privada sí que te deja usar el bitcoin y entonces tú sabes tú lo ves ahí y entonces lo que se tiene que hacer se tiene que destruir aquí para usar ese tiene un QR code con tijera puede hay que cortar la tarjeta en el punto donde se puede sacar la llave privada y es como una adentro está toda sellada o sea el que inventó esta tarjeta es un estudiante de MIT es que es una escuela muy prestigiosa sí es una de las universidades más prestigiosas aquí en los Estados Unidos en tecnología y está situada en Boston y él estuvo aquí la semana pasada haciendo el show en inglés y nos dijo exactamente cómo es que funcionó que que hicieron estas tarjetas y sé que tienen como tres o cuatro diferentes niveles de seguridad y él abrió una en el si quieren ir a ver en el show en inglés cómo es exactamente que se ve la llave privada y también para saber como él enseñó atrás podemos ver la llave pública y con esa llave uno puede ir a Bitcoin Explorer Block Explorer perdón Block Explorer punto com que es un sitio de web donde uno puede ir ahí y pegar cualquier dirección de Bitcoin puedes ir ahí pegarla en el sitio de web y entonces saca la información de todas las transacciones a esa dirección a esa dirección y por ejemplo y el balance sí entonces por ejemplo con la llave pública podemos ir ahí indicar que en realidad por ejemplo en esta hay un Bitcoin y la razón que queríamos esta es porque sería una hay muchas maneras de usarla pero para mí es bien fácil si yo te quiero vender a ti un Bitcoin tú me das la cantidad en dólares y yo te doy esta tarjeta y tú vas a querer averiguar que en realidad está ese dinero o ese Bitcoin ahí entonces puedes cambiar el QR code así tú no tienes que poner cada letra ahí y demorar cinco minutos ajá entonces con qué con el teléfono o algo sí un teléfono de Android o un iPhone sí un iPhone y entonces ahí te saca dirección entonces puedes pegar la dirección adentro del Block Explorer y entonces ahí te dice el balance y entonces la otra forma que no tenemos un ejemplo pero es es casi la misma cosa es como un debit card sí él le llama un bank card que es una tarjeta de banco pero esto es como pueden ver es plástico y esto se puede es impresionante tan flexible que es y no se ve ninguna marca que ha tratado de doblar la harinada es sí es bien bien sofisticado esto pero la que estamos hablando que es la tarjeta de banco es de metal es de metal y de aluminio pero es duro muy duro y también todo está como engraved ¿cómo se dice? grabado está grabado como ellos en vez de usar tinta o algo así usaron el metal y en el metal ellos pusieron el QR code y pusieron toda la información ahí y entonces todos los bitbills si esta tarjeta o el bank card o la tarjeta de banco ellos tienen corrección de errores así si está un poco destruido todavía se puede recuperar esa información que es muy importante y la diferencia es que como esta es dice un bitcoin o cinco bitcoins o diez o veinte en la tarjeta de banco puedes poner cualquier cantidad de bitcoins y puedes seguir añadiendole y también con esta se pueden añadir ¿no? si sí técnicamente sí pero no es muy recomendado porque no 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 I mean yeah sí la única cosa es que si tú le como tiene la dirección cualquier persona que tenga dirección puede aumentar el valor al bitcoin la razón es esta solamente se puede sacar una vez porque solamente se puede saber la llave privada una vez sí esa es la cosa una vez que cortas esto y sacas la llave privada es de un uso es de un uso solamente entonces no vas a poder obviamente venderla porque ya está abierta además de eso una vez que ya esa llave está dispuesta al público alguien la ha visto alguien le tomó una foto entonces esa es propiedad de esa persona posiblemente perdón entonces con la tarjeta de banco que no es esta esta es la tradicional no tiene divisa no tiene número solo tiene el QR code y ¿qué más tiene? la tarjeta la llave pública disponible la llave privada pero ¿cómo es que funciona la llave privada en esa tarjeta? está ¿se puede ver? tiene supuestamente tiene como un sticker o algo así que lo cubre ah verdad así nadie lo puede tomar una foto o algo así sí porque si no está jodido sí exactamente no creo que la otra cosa es que sí podemos venderla y yo le he recomendado estas a mis amigos que no saben mucho de Bitcoin pero se han entusiasmado en comprar como inversión y yo les dije mira como tú no sabes y en realidad ya no estamos recomendando mybitcoin.com entonces es mejor que compres estas tarjetas y las puedes poner en tu la puedes guardar son seguros ya te sabes el valor que tiene sí la puedes poner en tu en tu vault ¿cómo se dice? en tu caja de caja fuerte caja fuerte o algo así y entonces ya si es una manera física que va contra lo que es Bitcoin pero por lo menos tiene algo que puedes poner en una caja fuerte y olvidarte de eso y nadie puede quitártelas otra cosa que dijo Doug el founder el fundador fundador que muchos investores que no saben nada de computadora están comprando esto muchos inversionistas que no saben nada de computadora o tecnología Bitcoin o nada así tú no tienes que saber nada de Bitcoin y puedes comprar Bitcoin tú no necesitas una computadora tú no necesitas una cuenta tú no necesitas un wallet no necesitas nada sí necesita una divisa que puede que y un intercambio que acepta esto o tú vas a bitbills.com directamente y puedes comprar esto y ya es como comprar algo en Amazon sí y para decirles también que la seguridad que ha tomado ¿cómo se dice? Doug Doug sí Doug yo creo él ha tomado como les dije él es bien técnico de una universidad bien prestigiosa ha tomado seguridad muchos pasos de seguridad porque él no puede darle esa información a cualquiera porque cualquiera que tenga la llave privada va a poder robarse ese dinero entonces él tiene que individualmente probar cada uno y entonces hacer cada tarjeta entonces es una obra bien manual sí y entonces ellos hicieron una prueba que hasta con x-rays y diferentes tipos de luces y cámaras no se puede ver el cogido sin destruir esto sí es bien bueno y la otra cosa es que mucha gente ha pedido algo físico porque dicen es que esto es divisas pero son que no puedo tocar no la puedo ver o virtual o algo así pero no es es digital es digital y entonces con esto es una forma física para poder saber que tú tienes algo que es digital entonces para la próxima semana vamos a estar aquí otra vez cubriendo yo sé que esta semana siempre hay muchas cosas pasando vamos a traer todas las noticias y a lo mejor hay alguna gente que trabaja muy cerca con la comunidad hispana y lo que debemos tener aquí si por favor podemos hacer eso si si tienen alguna persona que quieran saber o que quiera hablar de todo esto para poder entrevistarlo y no tiene que ser una persona que piense solamente positivamente de bitcoins porque también queremos alguien que no sepa o que o que quiera decir algo malo de bitcoins para poder ayudarle a la gente comprender que la seguridad de esto que es bien efectiva así que nos gustaría tener gente aquí en Skype o en forma física aquí con nosotros sí lo vemos la próxima semana y quiero que la semana pase porque sé que va a haber mucha noticia buena sí ahora Manny está aquí todo el tiempo no solo una vez a la semana así que vamos a estar más dispuestos con más noticias y más información para poder compartir con todos ustedes y muchas gracias a todo el mundo que está viendo y no le olvides decirle a tu familia de bitcoin y tú sabes trabajo con la palabra de boca sí y no se olviden de la conferencia de bitcoin en agosto 19 al 21 vayan a bitcoinconference.com para toda la información y como les dije ya yo creo que al final de esta semana vamos a tener toda la información que necesitamos para que ustedes puedan venir a reunirse aquí en Nueva York con nosotros gracias que lo pasen bien hasta luego